¿Qué es el gobierno de su padre? 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 Yo creo que este juramento y su plan de gobierno rectificado debería desvanecer todas las dudas que aún persisten en quienes no han decidido su voto. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala para defender la democracia en el Perú y evitarnos el escarnio de una nueva dictadura.